Persisten paradas del transporte público en el abandono por las autoridades. Al menos en la capital del estado, existen más de 10 paradas creadas para personas con discapacidades. Sin embargo, ante la falta de responsabilidad de los conductores del transporte urbano y de los propios ciudadanos, dichos espacios han quedado obsoletos y en el olvido. La señora Asunción Gutiérrez manifestó su inconformidad ante los sitios de ascenso y descenso del transporte público, ya que dijo muchas de las paradas se encuentran mal ubicadas y a mitad de calle, lo que representa un peligro latente para los pequeños del hogar. Mencionó que es importante hacer conciencia para aplicar con responsabilidad los recursos, ya que muchas veces son obras mal hechas y sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Está mal, ¿no? Bueno, para mí está mal, porque luego los niños están subiendo en esas barritas y digo, es un peligro para los niños también. A veces los mamás estamos ahí como que cazando moscas, ¿no? Y los niños ahí subiéndose en la barrita. Y el lugar no es apto ahí, sino hasta en la esquina. Los carros no nos quieren parar ahí, nos dan en correr hasta la esquina. Ya con esos aparatos ahí, pues yo digo que para mí está mal. Y sí hay peligro, porque pasan los carros muy cerquita, sobre todo los urbanos, que a veces vienen echando carreras y no se fija uno. Además, ¿no ocupan esta parada para hacer el descenso o ascenso de las personas? Muchos sí, pero también muchos no. Porque ya no respetan, sino se van hasta la esquina, pues. Y no respetan. Por decir así, aquí estaba casi a media cuadra, si se dan cuenta. Y la parada, supuestamente, siempre nos han inculcado que la parada es en la esquina. Todos usan esta parada ahorita y es un peligro para los niños. ¿Consideran que está mal ubicada? Yo digo que sí. Para mí, yo sí. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.